No hay mejor opción para acompañar un almuerzo que una buena ensalada, solo hay que dejar volar la imaginación y con buenos ingredientes pueden lograr preparar una de las ensaladas más ricas que existen como lo vamos a hacer en este video. Esta increíble ensalada la iniciamos poniendo a cocinar dos buenos filetes de pechuga de pollo y para que agarre sabor le ponemos una rama de cebolla larga, tres dientes de ajo enteros y por último una cucharadita de sal. Esto lo vamos a tapar y dejar cocinar a fuego alto hasta que veamos que la pechuga está perfectamente cocida. Ahora en otra olla con suficiente agua vamos a poner dos papas grandes sin pelar, una zanahoria entera y por último una cucharadita de sal. Tapamos y dejamos cocinar igualmente hasta que estos ingredientes estén bien blanditos. Unos 25 minutos pasaron y aquí podemos ver que ya la pechuga está totalmente cocida. La vamos retirando del fuego escurriendo muy bien y la dejamos que se vaya reposando. La papa y la zanahoria también están en su punto, vamos retirándolas del fuego y también las dejaremos que se reposen por completo junto con la pechuga. Mientras se reposan los ingredientes vamos a ir adelantando lo demás. Aquí tenemos un pedazo de repollo bien lavado, este vamos a cortarlo muy finamente para que no se sienta tan fuerte al momento de su degustación. Este le hacemos un sencillo corte por la mitad para que queden un poco más pequeños. Una vez terminemos de picarlos los metemos en un recipiente con un poco de agua y para que se desinfecten será necesario agregarle un buen chorro de vinagre blanco. Mezclamos un poco y lo dejamos reposar unos 3 minuticos y luego podemos retirarle todo ese líquido. También vamos a picar media cebolla blanca. Una de las formas más fáciles de hacerlo es como lo estamos haciendo en pantalla. Primero la cortamos en vertical y luego vamos a cortar en horizontal. Les aconsejo que no la dejen tan gruesa para que sea más útil esta rica ensalada. Vamos reservando en un recipiente amplio y aprovechamos para agregar el repollo. Nuevamente volvemos con los ingredientes que dejamos reposando. Primero vamos a empezar a deshebrar o desmechar la pechuga. Recuerden que con un tenedor es un poco más fácil de hacerlo, aunque si quieren hacerlo de la forma tradicional no hay problema. Con el tenedor podemos notar que en vez de quedar deshilachada, esta va quedando un tanto triturada. Vamos reservando en el recipiente y ahora continuamos con las papas. Obviamente ya las pelamos, estas no hay mucho que explicarles, solo deben de ir picándolas en rodajas. Luego esas rodajas en bastoncitos, para finalmente esos bastoncitos partirlos en cuadritos bien pequeñitos. Vamos agregando en el recipiente y la zanahoria también la picamos igual que la papa, en cuadritos bien pequeñitos. Ahora agregamos 150 gramos de maíz dulce, un puñadito de cilantro fresco finamente picado, una cucharadita de sal, una rociadita de pimienta negra recién molida para que brinde más sabor. También le ponemos zumo de limón. Ojo, el nivel de acidez es a tu gusto. Ya para cerrar, vamos a ponerle una cucharada de mostaza. Seguimos con 150 gramos de crema de leche. Y por último, vamos a poner 150 gramos de mayonesa. Aquí les aclaro que estos últimos ingredientes los pueden agregar totalmente al gusto. Ya lo que queda es mezclar muy bien esta ensalada que desde ahora les adelanto, el sabor final es una completa exquisitez. Prepárenla y me cuentan qué tal les quedó. Se la recomiendo 100% y déjenme saber con qué plato acompañarían esta rica preparación. En este punto, hemos llegado al final de este video. Ricardo y Juliana les agradecen por todo el apoyo. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Y que tengan un buen provecho. Bueno familia, hoy les traemos esta deliciosa ensalada. Es espectacular para una reunión familiar. Puedes combinarla con galletas que son espectaculares para reuniones. Entonces vamos a darle el visto bueno a ver qué tal quedó. Merece otra probaita. El maíz le da un toquecito dulcecito. La cebolla, uff, espectacular. La recomiendo, espero que la preparen y disfruten de esta deliciosa ensalada.